bienvenidos una vez más a movinite con las recomendaciones de adriana hill esperando se encuentren bien puedan preparar unas palomitas y disfruten de estas series y películas que se encuentran en distintas plataformas de streaming esta semana para los más pequeños tenemos octonautas unos valientes exploradores submarinos conocidos como los octonautas viajan por los siete mares para ayudar a las criaturas marinas en problemas también podemos encontrar waffles y mochi los curiosos amiguitos waffles y mochi viajan por nuestro maravilloso mundo para explorar comidas costumbres y de paso aprender a cocinar con ingredientes frescos para los pequeños no tan pequeños tenemos chasper un especialista en fantasmas debe limpiar los espíritus de una mansión que hará cuando su hija se haga amiga del fantasma que la habita también tenemos la serie animada popeye adaptación a la pantalla chica del personaje homónimo de easy cigar popeye es un marinero independiente con una pipa de caña de maíz siempre en la boca una peculiar forma de hablar y sobre todo unos desarrolladísimos músculos en los antebrazos su alimento preferido son las espinacas que aumentan su fuerza hasta límites insospechados para los adolescentes tenemos la película los ilusionistas 2 un año después de despistar al fbi y conseguir la admiración del público con sus espectáculos mentales los cuatro jinetes vuelven a la luz pública pero un nuevo enemigo se propone arruinar su golpe más espectacular y peligroso hasta la fecha otra opción puede ser la serie sabrina la bruja adolescente sabrina espelman es una bella adolescente de 16 años que vive en westbridge boston en massachusetts con sus dos excéntricas tías hilda y celda espelman y su muy querida mascota su gato hablador selen sabrina tendrá que llevar una vida paralela para evitar que sus amigos se enteren de su gran secreto para los adultos encontramos la película documental mi maestro el pulpo un cineasta entabla una peculiar amistad con un pulpo que habita un bosque de algas marinas quien le enseña los misterios del mundo subacuático para terminar esta lista de recomendaciones tenemos la serie blind spot la joven jane doe aparece desnuda con el cuerpo totalmente tatuado y sin recuerdos de su pasado dentro de una bolsa de viaje abandonada en plena plaza de times square el caso llama la atención del fbi que pronto descubre que los misteriosos tatuajes que recorren su anatomía son una especie de mapa para evitar una conspiración criminal que amenaza la seguridad del país me despido deseando que disfruten tanto como yo de estas recomendaciones y nos vemos en la próxima película